continúo dando gracias al señor todopoderoso por tu vida hablando completa sanidad en la vida de tu hija sanidad dice la escritura que Yeshua al mirar las multitudes que estaban enfermos cansados sin esperanza dice que él tuvo compasión de ellos y los sanó a todos aleluya aleluya eso para mí es una garantía de lo que él hizo ayer durante su pasada por esta tierra él él lo hace hoy sucede en este tiempo en la vida de tu hija en la vida de tu hija aleluya en la vida de tu hija completa y total sanidad en el nombre de Yeshua nuestro Mesías aleluya 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 o aleluya o aleluya completa sanidad escúchame desde la cabeza hasta la planta de los pies tu hija experimenta la gloria del señor su poder su presencia que produce en la vida de tu hija una total sobrenatural sanidad en el nombre de Yeshua nuestro Mesías aleluya 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 pedid y se os dará así que si ahí dice que hay que pedir porque se nos dará yo con gozo con gratitud con acción de gracias estoy pidiendo por la manifestación de la gloria del ruah hakodesh la gloria del eterno en la vida de tu hija sanidad en el nombre de Yeshua completa y total sanidad en la vida de tu hija aleluya aleluya gracias padre gracias padre